Buenas tardes, hacemos esta conexión con todos ustedes. Además, en ocasión por un tema muy importante, vamos a conversar con el doctor Víctor Ramos. Él es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. El tema del día de hoy es el restablecimiento del requisito de referido médico para los pacientes que dependen del plan vital, el plan de salud provisto por el gobierno de Puerto Rico. Doctor, durante el mes de julio se había dicho que este requisito ya no era necesario para recibir los servicios médicos, laboratorios, radiologías y servicios hospitalarios. Sin embargo, el 9 de noviembre, es decir, el día de ayer, deciden informar que sí será necesario y se restablece de esta manera como requisito el referido para poder atender a los pacientes del plan vital. No, no, no. El requisito estuvo quitado desde marzo cuando empezó la pandemia. Se iba a poner en julio, pero logramos que se extendiera. Se notificó hace como dos semanas que se iba a empezar ayer. Pero eso se hace cuando ya había estado agosto y septiembre. No había subido, pero tampoco había bajado. No nos gustaba eso de que ni subiera ni bajara, pero no estaba aumentando. Hice la parte de los IPA y los médicos primarios. El sistema es un sistema coordinado. Quería que se volvieran a los referidos. Entonces, el problema es que ahora estamos en un aumento exponencial de casos desde que empezó octubre y este requisito de referido podría aumentar los contagios. Y ha habido varios problemas. Por ejemplo, le están pidiendo referidos a pacientes que se están atendiendo por telemedicina. Si se están atendiendo por telemedicina es porque no quieren contagiarse. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que vaya a la oficina de médicos a buscar un referido para atenderse con otro médico por telemedicina? ¿Cuál es la ganancia que tenemos haciendo eso? También están pidiendo referidos para las pruebas de COVID en momentos en que el Departamento de Salud quita el requisito de que haya una orden médica para hacerse la prueba. Entonces, los de vital tienen que ir a buscar un referido. Eso es un problema logístico que yo no creo que pensaran que iba a ocurrir. Se está discutiendo dentro de la próxima orden ejecutiva de la gobernadora que empiece el viernes qué va a pasar con los referidos. Entonces, yo pienso que con el aumento de casos se deben quitar y punto, pero por lo menos para COVID y para telemedicina no debe requerirse referido. ¿A qué se debe esta medida, doctor? ¿Por qué considera que realicen activar o restablecer el requisito del referido? Bueno, está quitado desde marzo. El modelo de la reforma de salud en Puerto Rico, desde el plan vital, es un programa de cuidado coordinado. Tú tienes que ir al médico primario antes de ir a otro médico. Están restableciendo lo que ha sido siempre, ¿verdad? Yo no favorezco el sistema privatizado del modelo de salud del gobierno de Puerto Rico, pero ese es el sistema que hay. Así que es un sistema de cuidado coordinado que implica que haya un médico primario. Pero eso se había quitado durante toda la pandemia. Se restableció porque se entendía que estábamos estables, ni subiendo ni bajando. Pero ahora estamos subiendo dramáticamente y debería volver a quitarse mínimo para telemedicina y para COVID. Yo creo que para todo. Así que, pero veremos qué decide la gobernadora. El número de pacientes que tiene, ¿verdad? El plan vital es un número considerable de la población puertorriqueña. Y además de eso, ¿en qué se traduciría? ¿Mayor asistencia de personas a las consultas? ¿Cuáles podrían ser los riesgos de esto? Bueno, la gente tiene que ir a buscar un referido para todo. Al médico primario, ya sea o atenderse con el médico primario, atender un referido para ir a un especialista, para una placa, para un laboratorio, para todo. Así que esto aumenta las interacciones entre la gente y la posibilidad de contagio. Nosotros sabíamos que eso era posible, pero era posible dentro de un marco estable de la pandemia, no durante una pandemia subiendo. Así que habrá que ver. La gobernadora tiene que decidir por la orden ejecutiva que va a ser este miércoles de las recomendaciones de los grupos médicos, de las recomendaciones de la parte económica, que también dan sus recomendaciones. Y nosotros entendemos que por ahí, que eso debería trabajarse. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y en realidad, ¿qué creen que puede ocurrir? ¿Creen que puede haber algún tipo de variación en cuanto a lo que es la nueva orden ejecutiva? Que sea escuchada para que los casos no continúen en ascenso de manera tan significativa, sobre todo cuando se acercan fechas muy importantes en lo que es el... Los grupos médicos dimos nuestras recomendaciones y en diferencia de la gobernadora, no adelantamos cuáles son las recomendaciones, pero es basada en el nivel naranja que tenemos ahora. La otra orden ejecutiva se hizo con un nivel amarillo, con unos niveles que se han hecho en Puerto Rico que están verde, amarillo, naranja y rojo. Estamos en el nivel naranja, la otra orden era a nivel amarillo. Se acordó que si la orden es de cuatro semanas, nos vamos a reunir a las dos semanas para evaluar, sobre todo si aumentaron los contagios con situaciones asociadas a las elecciones, a las campañas que acaban de acabar en Puerto Rico, las campañas políticas. Así que para este viernes la gobernadora tiene que anunciar la nueva orden. Nosotros los grupos médicos sometemos nuestras recomendaciones, el grupo económico someterá las de ellos, ¿verdad? Que su óptica es distinta y una óptica válida del daño a la economía que ha hecho la pandemia y la gobernadora tiene que entonces tratar de decidir entre las dos recomendaciones. Más allá de la orden que deba seguir cada persona que sea consciente de cuáles son las medidas para evitar la propagación del virus, también hay una responsabilidad individual en el que cada una de las personas debe estar conscientes de que el virus continúa activo y a pesar de la flexibilización de esa nueva orden, el riesgo de contagio es elevado. Bueno, no sabemos si va a haber flexibilización. Nosotros estamos pidiendo que se vaya al nivel naranja donde estamos, que sería lo contrario, pero la gente tiene que tomar en cuenta, tiene que usar mascarilla que cubra naranja y boca, distanciamiento social, lavado de manos, todo el tiempo hay transmisión comunitaria, te puedes contagiar en cualquier sitio y de cualquier persona. Los especialistas de salud son las personas que ahora también sufren todas las consecuencias, ¿verdad? porque están en primera línea de atención. ¿Cuál es el saldo, la actualización de médicos que han fallecido hasta este momento o que se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos? Hemos tenido 117 contagios de médicos, 9 han fallecido, ahora mismo tenemos 11 hospitalizados, que es el número más alto desde que empezó la pandemia, 7 en intensivos, 1 en ventilador, sobre 800 enfermeras se han contagiado desde que empezó la pandemia, así que sí, ha aumentado también al aumentar los casos en nivel de contagio del personal hospitalario. Así que sabemos que además de todo lo que pueda significar también en cuanto a la parte emocional de los doctores en atención a los pacientes, también está en riesgo su salud, así que hay un claro llamado a todas las personas para que sean más conscientes de que quienes están en primera línea de atención son los doctores, las enfermedades, todo el personal que se aboca por mantener la salud de los pacientes. Doctor, ¿cuáles serían esas recomendaciones que servirían para que las personas, sobre todo aquellos que son pacientes de enfermedades crónicas que requieran atención, deban seguir los indicativos para que no pierdan sus tratamientos? ¿Por qué es importante en este momento que también le den el valor que tiene a su estado de salud? Definitivamente los pacientes que tienen condiciones crónicas no deben abandonar sus tratamientos. Lo que hacen es que llegan más severos y le ponen más presión al sistema hospitalario. Usted se debe comunicar con su médico que le va a dar tres opciones. Usted está estable o usted necesita una visita ya sea presencial o por telemedicina, usted necesita ir al hospital porque está demasiado comprometido. Así que su comunicación con su médico debe ser la parte más importante en manejar sus condiciones de salud. Doctor, ¿qué mejoras podrían plantearse a nivel de todas las personas que forman parte del plan vital? En cuanto al gobierno, ¿habría alguna manera de facilitar que los pacientes recibieran esa atención, bien sea a través de algún tipo de sistema un poco más automatizado, que les provea esa posibilidad de mantener el referido por medio de la telemedicina o de algún mecanismo que no los exponga ni a los pacientes vulnerables ni al personal médico? Bueno, le sometimos nuestra recomendación a la gobernadora. Vamos a ver si las acoge. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Conversamos con el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Gracias por atendernos, doctor. Qué imparable. Y ustedes manténganse conectados con nosotros. Seguimos comprometidos con llevarles la mejor información. Soy Giseta Arellano. Esto es una edición de Medicina y Salud Pública, La Revista. Gracias por ver el video.